Y ya vayas arriba jamolitas Y a seguir bailando Con producciones de sodio Y la orquesta de las orquestas Y ya no seré más tu pañuelito Nunca más Que ayer se cae tu llanto de amor Ahora seré nuevamente libre Y de tu amor ya te olvidaré Ahora seré nuevamente libre Y de tu amor ya te olvidaré Nunca más tu paño de lágrimas Ahora quiero ser libre Y buscar otros amores Domingo Vega Nos vemos el 8 de diciembre En Cargallón A ver chicas Cantamos todos, cantamos todos Tú no supiste Conmigo prenderme Y a mi cariño No lo trataste mal Fuiste mala Fuiste mala conmigo Solo creí Y a sol en tus palabras Y como un tonto Mi amor yo te vi Como un imbécil Te creí Ciego creí Y a sol en tus palabras Y como un tonto Mi amor yo te vi Ahora, ahora sí Ahora, ahora sí Vamos chicas Hasta que un día Pude comprobar Que me engañaba Con otro amor En ese instante Perdí la razón Quería tomar Hasta morir Hasta que un día Pude comprobar Que me engañaba Con otro amor En ese instante Perdí la razón Quería tomar Hasta morir Hasta morir A ver que no ve De ancho que no duele ¡Ay, me! ¡Me parece correcto! ¡Lleva, lleva, 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 lleva! ¡Familia, abraza y corre! ¡Lo vamos a hablar! ¡Guanduco, guanduco, guanduco, guanduco! ¡Víctor Osorio! ¡Víctor Osorio! ¡Vamos a Guaripampa! ¡A Opayaco! ¡A Mayán! ¡Bailando, gozando! ¡Gregorio Paredes! ¡Y Faustino Pantoja! ¡Guarinos, mexicanquinos! ¡A la montaúsica! ¡Na Paula Re? ¡A la monta! ¡La monta! ¡Ja! ¿Dónde está la canta de barranca? ¡Patililca! ¡Salud! ¡Paramonga! ¡Arriba! ¡Con las manos arriba, las manos arriba! ¡Para Zayán! ¡Guacho Aura! ¡Eso sí! ¡Muévete así, así! ¡Muévete así, así! ¡Y aquí para allá! ¡Y allá para acá! ¡Chicas lindas, ¡una bulla!